Hola, ¿qué tal bebés? Bienvenidos a mi canal una vez más. Este, pues nada, el día de hoy, sorry por el último video, lo tuve que borrar por motivos personales. Muchas personas me preguntaron, este, y pues la verdad se me hacía medio complicado como que estarle diciendo a todos, tas, 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 tas. Entonces por motivos personales y escándalo, pues tuve que borrarlo. Ahora, pasando lo que de veras nos interesa. Muchas, este, chicas me han preguntado, oye, Samay, este, ¿por qué eres tan segura? O, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿Cómo le haces? Que no sé qué. O sea, no siento que sea cuestión de, debes de hacer esto para ser segura, o tienes que hacer aquello para ser segura. Yo, la verdad, lo, lo, lo que siento que hago para poder hacer o proyectar mi seguridad, o lo que ustedes, como le quieran llamar, es que me tomo diario un cafecito en una taza como esta. No sé si se lee de la misma manera. Pero, esto es lo que dice, dice, sé tú misma. Si no les gusta, I'm very good. Entonces, más que nada es esto, que te valga madre lo que la gente diga de ti. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la que se va a superar eres tú, no se va a superar la gente. Muchos te dicen, ay, es que no vayas a hacer tal proyecto porque, pues, igual y no te va a funcionar, o vas a perder tu dinero, o no lo intentes. ¿Se me explicó? Toda, pero absolutamente toda la gente te quiere ver bien. Siempre. Pero, ¿saben una cosa? Nadie te quiere ver mejor que ellos. Y eso es algo que a mí, personalmente, me costó mucho aceptar. ¿Por qué? Porque a veces que porque vienes de abajo, no tienes permitido soñar en grande. No tienes permitido querer crecer. Y eso está de la chingada, la verdad. O sea, ¿por qué la gente es tan cabrona que a veces, o sea, en vez de apoyarte, impulsarte, pues te chingan más? La verdad, este, volviendo al tema de la seguridad y todo eso, que tiene que ver mucho esto. Yo creo que es mejor que seas tú mismo, que hay muchas que me dicen, Amai, ¿cómo le haces para poder hablar frente a la cámara? Les confieso una cosa, cuando yo grabo, yo grabo sola, no me gusta que esté nadie, porque siento que no puedo decirme desmadre, cochinero y mamadas que digo. La verdad, prefiero grabar sola. Entonces, este, yo les aconsejo que si ahorita no tienen la seguridad y quieren empezar a grabar videos y esos shows, ustedes solas, grábense y háblenle, pues a su cámara, a su teléfono, no sé, el escándalo, ¿verdad? Este, otra de las cosas es que me dicen, Oye, Samai, qué bonita tu ropa, ¿dónde te la compras? Y yo así de, yo me la compro donde la veo y me gusta. O sea, no es de que tengo que comprar de fulana tal marca, a veces sí me pongo de marcas, pero porque es, porque una amiga me la trajo y estaba muy barata, me la trajo de Estados Unidos, o porque realmente la desee y dije, no, ¿sabes qué? A la verga. Me lo voy a comprar, le trabaja. Típico, cuando sabes que vas a despilfarrar tu dinero, o sea, sabes que no lo necesitas, ya sabes que, que de este, pues pa' eso trabajo, pa' qué más, pa' darme mis gustos. Entonces, sí, en vez de siga, siga esto en cosas que realmente no necesito, ¿verdad? Este, es parte del crecimiento financiero, como le quieran decir, el que te tienes que amarrar un huevo y dejar de gastar. Muchos cuando van empezando aquí con lo del maquillaje y todo eso, haz cuenta que te va saliendo feria y todo el rollo, pero en vez de surtir, vamos a decir que, pues, ¿sabes qué? Empecé maquillando con Bisú, ya me salió una feriecita, ahora voy a comprar, este, no sé, un corrector de, de, no sé, de otra marca más buena, de G&K, o voy a comprar uno de Tartea más adelante, ¿sí me explico? No, ah, no. Quieres seguir maquillando con los mismos productos y elevar los precios, y ahí es donde está, cabrón. O sea, la gente va a checar tu calidad, no solamente de tu mano de obra, la calidad de producto que manejes y todos esos rollos. O sea, también tiene que ver mucho el lugar donde estés trabajando. Tienes que invertirle a tu lugar que se vea bonito, que se vea agradable, que la gente diga, ay, qué perrísimo, qué gusto, voy a llegar aquí, me voy a sentarme, ofrecer un cafecito, me van a atender bien. No de que vayan ahí a sentarse a donde les caigan las sillas de plástico, que yo empecé así, que yo tenía sillas de plástico en mi negocio. Pero es cuestión de sacrificarte y no comprarte un puto pantalón. ¿Para qué? Para ahorrar, para comprarte una sala decente, un silloncito de espera para tus clientas. O sea, son sacrificios que debes entender que vas a hacer si quieres que tu negocio crezca. Y no nada más el de la belleza, en negocios en general. Tienes que saber que tu inversión no se va a ver hasta los 3, 4 años, o a lo menos así me funciona a mí. O sea, tienes que estar consciente de que dinero que agarres, obviamente sí te va a salir para tus gastos y todo, pero tienes que reinvertirlo. Y muchas personas quieren ver así, quieren invertir, no sé, 50 mil pesos, y ya quieren que les salga los 50 mil junto con la inversión. Y la neta, no, no se puede. O sea, no es lógico. ¿Ok? Es cuestión de persistir y resistir, más que nada. Así que si de verdad estás por emprender y no tienes tanta seguridad en las cosas, trabaja mucho con eso, la verdad yo te puedo decir, ay, es que para ser segura tienes que hacer tal cosa. No. O sea, no. Eso lo vas adquiriendo poco a poco, porque yo también fui insegura. Porque a mí también me dio miedo hablarle a una cámara y chingaderas así. Ahora, lo que a mí me funciona es ser yo misma. O sea, así soy, así hablo, así maltrato. Este, y así soy. Muchas personas me critican por lo mismo, porque una persona que se dedica, que es profesional y se dedica al arte del maquillaje, no puede maltratar. Mírame. A la vergüe. Obviamente puedo maltratar si quiero. Obviamente puedo hacer muchas cosas, pero esa es parte que las personas tienen que entenderlo. Que tu esencia es lo que te hace que seas tú, que le ofrezcas algo real a tus clientes, a tus seguidores y a tu todo. ¿Verdad? Y pues nada. Así que, baby, si eres una emprendedora, si eres una chica que lucha por sus deseos, por sus convicciones y todos los escándalos, te aconsejo, sacrificate. Hay muchas cosas, hay muchos fines de semana que no vas a poder salir, porque o no tienes el dinero, o lo tienes y no lo quieres gastar. Y está bien que no salgas y está bien que tome la decisión. En el camino al crecimiento vas a perder amistades, vas a perder tiempo algunas veces y hasta dinero. Y tienes que estar preparada mentalmente para eso. Ah, pero lo único que vas a ganar, bueno, no lo único, pero una de las cosas que seguro que vas a ganar es peso. Peso, mija, peso. Pero no, o sea, peso y peso. Este, esas son las dos cosas que yo te puedo asegurar que si te sacrificas, este, para lograr tus metas, vas a hacerlo. Créeme que muchas personas piensan que porque yo tengo seguidores en redes, o tengo seguidores en YouTube o así, ya, o sea, no estoy ganando los millones. No todavía. Pero vamos en camino al éxito. Este, y, y yo les comparto unos tips que me ayudaron a hacer crecer mi negocio. Este, y que espero que les ayude a ustedes también. Les voy a dar tres, tres tips o tres pasos que igual les pueden funcionar. Espero que, que les sirvan, que son muy importantes y que a mí me han ayudado mucho, mucho, mucho. Y que me han costado mucho trabajo aceptarlos. El primero, y es uno de los más, bueno, para mí todos son importantes, pero el primero, y es muy, muy importante, es el sacrificio. Sacrificio de qué? Sacrificio de no salir. Sacrificio de no gastar dinero en cosas que no necesitas. Esos, esos son los sacrificios más, más así. De que, ay, ¿sabes qué, güey? Va a venir fulanito de tal artista, güey. Yo quiero ir, no me importa, quiero el VIP. ¿Sabes qué? Esta semana hice como 20 maquillajes. traigo la billetista, no me importa la vida. Oye, güey, pero que hace falta, ay, que faltan bases, no me importa, que faltan pestañas, chingues su madre. Vámoslo gastando todo. Entonces, esos, esos son pequeños ejercicios. Igual puedes salir, pero te puedes ir en un lugar donde cobran un poquito más barato, o simplemente amarrarte un huevo como las grandes, a morderte una chichi y no salir. Esa es una. O sea, el ahorrar, el, el, el si vas a la, a la tienda de ropa y así, ves un pantalón y dices, no, es que ese colombiano levanta pombi, no mames, no, no se me va a ver perrísimo cuando me vaya el perreo intenso. O sea, tienes que decir, ¿sabes qué? No, tengo pantalones, no lo necesito, necesito surtir brochas nuevas, porque ya se chingaron las que tengo, necesito de comprar un mueblecito más pro, necesito de, no sé, invertirlo en cosas que te vayan a arredituar para volver a tener más ganancias. Ese es un sacrificio. Ese es un perdón tip. Y también un sacrificio. Ok, el tip número dos. Aprende a invertir tu tiempo. Tu tiempo es súper importante. El dinero lo puedes recuperar. El dinero va y viene. Lo puedes recuperar. O sea, el dinero te lo gastas, y te trabajas, y ya tienes otra vez dinero. El tiempo no. El tiempo te lo gastas, y se acaba este minuto que yo estoy haciendo para grabarte a ti. O sea, grabarte un pedacito de, de, de contenido. Es un minuto que a mí ya no me va a regresar. Es una ruga más que me está saliendo, y que yo te lo estoy compartiendo. ¡Qué bueno! Ok, entonces, este, el tiempo, decide bien con quién y en qué vas a invertir tu tiempo. Ok, tip número tres. es que en el camino, vas a perder amistades. Y tienes que prepararte para eso. Vas hasta tus, muchas personas te van a decir, no hagas esto, no hagas aquello. Pero, una cosa que te puedo decir es, sigue tus convicciones. Hay muchos emprendedores que no llegan a su meta. Espero que tú, que estás viendo mi video, escandaloso, gay, muy paranormal, este, no, es cierto. O sea, puedas lograr tu meta, puedas, este, seguir tus sueños. La neta, a mí me han funcionado estas tres cosas que viene siendo, el, sacrificar tu, sacrificar tu dinero, para invertirlo, el, saber e invertir tu tiempo, o sea, con quiénes y con, y en qué. Y la tercera, aprender a que personas se van a desprender de tu vida, ya sean familiares, ya sean amigos, personas van, van a irse de tu vida, ¿por qué? Porque simplemente no pueden, este, con tu éxito, o con tu progreso. Entonces, tienes que estar preparado. Y pues, nada, ahora sí, como dice mi suéter, sin querer me lo puse, este es un suéter, que si les digo cuánto me costó, se van a quedar, me costó como 200 pesos en su urbia, que no me están pagando por publicidad, pero ¿qué me importa? Este, lo agarré en oferta, y no me importa. Entonces dice, no pain, no gain, que significa sin dolor, no hay gloria. Entonces, chiquillos sin sacrificio, no se van a hacer las cosas, entonces tienes que aprender a valorar lo que tienen, a trabajar con lo que tienen. Y una cosa que se me olvidó, decirles, bien importante, no se enfoquen en lo que no tienen, o en lo que tienen las otras personas, enfóquense en lo que tienen, y qué pueden hacer con eso. ¿Ok? Y con eso les, este, escándalo, me equivoqué. Ya. Y con esto termino, espero que les funcionen mis tips y recomendaciones de mujeres. ¿Ok? Los quiero un chingo, muchas gracias por seguir mi canal, les estaré subiendo videitos más seguido, ya, ya no más activa en las redes y todo el escándalo. Es un escándalo grande, que no puedo contestarle a todos, pero, trataré. Los quiero un chingo, muchas gracias. Espero que me puedan, este, apoyar, suscribiéndose aquí, a mi canal de YouTube. si me ven y les gustó este video, síganme en Instagram, arroba a May Arteaga, aquí en YouTube, a May Arteaga, a Crédit, y en Facebook, como a May Arteaga también. Este, y pues nada, como siempre, agradecerles el favor de su atención, y, me despido, babies. Adiós, hasta la próxima. ¡Gracias!